Hola mis queridos amigos de este es un programa Folclore Internacional. Aquí con mi nieto Giovanni, que solamente tiene cinco meses, estoy haciendo el programa de fin de año. En este programa vamos a ver todo lo que fue lo mejor del año en el programa Folclore Internacional de nuestra querida Normandía Maldonado. Lo primero que veremos será el programa número uno del año, el programa Folclore en Otoño. Y luego de eso una serie de videos y fotos de todo lo que fue lo mejor del año 2016. Esperando que tengan felices fiestas y que el nuevo año nos traiga mucha felicidad. Hasta el próximo lunes y que Dios los bendiga. Bye. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Y para cerrar el programa de hoy, cerraremos con un orgullo de la República Dominicana, el ballet Folclórico Nacional. Hasta el próximo lunes y que Dios los bendiga. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Mami, siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos, que en una linda mañana le pregunté, le diste Ramón al mandarlo y se me enteró, aquí va Blanca de Don José, vamos la a esconder. Tu recortura es el sitio cumbre de los bohemios, donde hicieron Tito y Don José aquella canción, se cortaron como colega Félix Ramón, por otro grito quien le dio brillo a la inspiración. Mami, siempre me acuerdo de aquellos tiempos cuando gozábamos, que en una linda mañana le pregunté, le diste Ramón al mandarlo y se me enteró, aquí va Blanca de Don José, vamos la a esconder. Tu recortura es el sitio cumbre de los bohemios, donde hicieron Tito y Don José aquella canción, se cortaron como colega Félix Ramón, por otro grito quien le dio brillo a la inspiración. La chiva blanca de Don José, Nelson lloraba detrás de usted, como estamos, bien por los ramos, así comemos y nos moizamos, baila y hay fin, mene a los pies, la chiva blanca de Don José, la chiva blanca de Don José. La chiva blanca de Don José, Nelson lloraba detrás de usted, y como estamos, bien por los ramos, que si comemos y nos cenamos, baila y hay fin, mene a los pies, la chiva blanca de Don José, la chiva blanca de Don José. ¡Mene a los pies, la chiva blanca de Don José! ¡Oyee! ¡Amarán la chiva! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias Lelo! ¡Gracias Lelo! ¡Baila Borda! ¡Baila tu un poco! ¡Echa! ¡Echa Rallo! ¡Eso! 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 ¡Que vaya! ¡Aquí dale! ¡Eso! ¡Eso es el eco! Gracias. Bueno, después del himno nacional, queremos llamar al autor de todo esto, al ideólogo y quien ha dirigido magistralmente todo lo que es la elaboración de cada uno de los artículos que se han presentado aquí. Con ustedes, Isaías Amán. Antes de que Isaías hable, hay cosas que normalmente cuando se hacen, hay personas que llegan al final y vienen y vamos a cogernos cosas y vamos a hacer esto y vamos a nosotros. Pero al fin del día, el trabajo siempre se hace con un pequeño grupo de gente, con quien empieza la idea, que siembra algo para nosotros entonces decir, ok, vamos a hacer, vamos a ayudar. Esa persona me llamó a mí como directora de la Fundación Juan Pablo Duarte, nos conocemos muchos años, y me pidió ayuda. Yo, cuando me habló de arbolito en el frío, dije afuera, digo, bueno, esto es para vos, ayuda para afuera. Pero hay cosas que uno tiene simplemente que aludiar y dejar que la persona exprese su mejor forma de expresión. Bueno, a mí me tasting. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!